Muchas gracias, doctor Marcela. Bueno, llegó el momento de escuchar a nuestro candidato a la presidencia, licenciado Luis Manuel López Obrador. Yo también, oye. Se respetó sobre ti. Además, porque ya está dicho lo fundamental, lo importante es presentar esta propuesta que tiene que ver también con las personalidades, la biografía de quienes nos van a acompañar en el próximo gobierno. Creo que esto es muy importante. Es el gabinete de gobierno y de seguridad pública. Marcelo Ebrard, propuesto para ser el próximo secretario de Gobernación. Don Genaro Góngora Pimentel. Para hacerse cargo de la Consejería Jurídica de la Presidencia. El maestro Bernardo Batis, procurador de Justicia. Y Manuel Montragón Ical, secretario de Seguridad Pública. Falta el secretario de la Defensa, secretario de Marina, porque tomamos la decisión de que en su momento se elica, de acuerdo a los procedimientos que tienen estas instituciones a quienes van a encabezar estas secretarías. Desde luego, un general de división y un almirante. Eso es lo que hemos decidido. Así, se va a integrar este equipo para garantizar la gobernabilidad y la seguridad pública con la Procuración de Justicia en el país. Cerca de lo que aquí se expresó, creo que hay claridad que en lo relacionado con el gobierno vamos a hacer realidad la democracia participativa. La democracia, como todos sabemos, no se agota en las elecciones. Además, se define bien en el artículo tercero constitucional que se habla de la democracia como forma de vida. Esto significa gobernar con el pueblo, gobernar con la gente y para la gente. Por eso nos vamos a apoyar siempre en los ciudadanos. aquí Marcelo expresó con mucha claridad la necesidad de que se lleven a la práctica mecanismos, procedimientos como el plebiscito, el referéndum, la consulta a los ciudadanos y algo que es muy importante, nos vamos a someter a la revocación del mandato. Cada dos años vamos a consultar a la es un principio democrático básico. Si el pueblo elige, el pueblo también puede hacer a un lado a quien no está cumpliendo. esto es un compromiso, va a haber revocación del mandato, no tiene por qué el ciudadano aguantar tanto tiempo de malos gobiernos. Creo que se pueden remediar estas cosas. Se habla de que va a generar inestabilidad, no, el ciudadano es mayor de edad, por eso no es un ciudadano imaginario, es un ciudadano que va a decidir lo que mejor convenga y para entonces se va a garantizar el derecho a la información y se van a abrir los medios de comunicación, va a haber democracia también en cuanto a la información que van a tener los ciudadanos para decidir con libertad. en todo momento. También habló Marcelo del tema en general de la seguridad, de su compromiso serenar al país. Lo vamos a lograr, vamos a devolverle la tranquilidad, la paz a la gente. Es una demanda que recojo en todo el país. es lo que más preocupa. son dos problemas que están además entrelazados, que se alimentan y se nutren mutuamente, la falta de trabajo y la inseguridad que prevalece en el país. Vamos a garantizar la seguridad, pero como aquí también se ha dicho como lo subrayó Marcelo, vamos a atender las causas del delito. No se puede resolver el problema de la violencia solo con medidas coercitivas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. Es como querer apagar el fuego con el fuego. va a cambiar la estrategia. Yo puntualizo que para garantizar la tranquilidad y la paz hay asuntos fundamentales. Primero, el que haya justicia. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Ese es el criterio que va a guiarnos. Segundo, para garantizar la paz y la tranquilidad tiene que haber honestidad. Si hay corrupción no se logra nada ni en esta materia ni en ninguna otra. Tercero, eficacia. Va a haber eficacia. Y cuarto, coordinación. Primero, en las instancias encargadas de garantizar la tranquilidad de seguridad pública del gobierno federal y coordinación con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales, respetando la soberanía de estados y de municipios. Doctor Manuel Mondragón habló de que se va a tener una policía para decirlo de manera abreviada que proteja a los ciudadanos. puede pensar que esto no significa mucho, pero lo cierto es que hay muchas policías que no protegen a los ciudadanos y al contrario se dedican a apoyar a la delincuencia organizada o a recibir órdenes de la delincuencia organizada. En este caso vamos a pintar muy bien la rancha la frontera entre autoridad y autoridad entre autoridad y delincuencia. Va a haber fronteras que hay casos en donde no existe esa frontera. Maestro Batis habló de lo mismo justicia como forma de vida y como sistema de gobierno. terminar la guerra y hacer valer la justicia en toda la extensión de la palabra. No va a haber guerra. Vamos a pacificar al país con honestidad, con justicia y con amor con fraternidad si no les gusta lo del amor. don general habla de que tenemos que actuar con apego a la legalidad, que haya un verdadero Estado de Derecho no como sucede en la actualidad. Es un Estado de Chueco y de Cohecho. Vamos a apostar a una verdadera, una nueva legalidad. Desde luego que vamos a ser respetuosos de la división y el equilibrio entre los poderes y esa va a ser labor, función de don Genaro. Vamos también a respetar las decisiones de los órganos de las dependencias del gobierno federal. Yo voy a ser respetuoso de lo que recomiende don Genaro. Lo he sido, lo voy a seguir diciendo. No voy a imponer nada. Lo mismo en el caso de la Procuraduría. jamás voy a dar una consigna para que se afecte algún adversario o se retorza la ley. Va a tener autonomía el Procurador, va a tener autonomía la Consejería. Voy a escuchar sus recomendaciones. cuando fui jefe de gobierno de esta ciudad no propuse nunca a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Recibí yo la terna del propio presidente del Tribunal Superior de Justicia y así la enviaba. a la Asamblea. Así vamos a actuar. De modo que esa terna para nombrar a los nuevos ministros le va a corresponder a usted presentármela y yo la voy a enviar al Senado. Coordinación en todas las instancias que tengan que ver con la asesoría jurídica respeto a los acuerdos y tratados internacionales y ya dije impulsar una cultura de legalidad. Ustedes escucharon también al doctor Miguel Mancera que tiene mucha experiencia en esta materia de procuración de justicia. Viene aquí más que nada como experto en esta materia. Desde luego como candidato pero lo invitamos para que compartiera con nosotros estas reflexiones. Con excepción de don Genaro que fue presidente de la Suprema Corte en uno de los mejores momentos de ese órgano colegiado del Poder Judicial. Uno de los mejores momentos fue don Genaro presidente de la Suprema Corte. Con excepción de él quienes nos vamos a hacer cargo en el nuevo gobierno democrático de garantizar la tranquilidad la seguridad pública tenemos experiencia no subrayo tenemos experiencia hemos sido servidores públicos en la Ciudad de México y con las estrategias que se han aplicado en esta ciudad desde el gobierno del ingeniero Cárdenas la Ciudad de México nuestra gran Ciudad de México ahora es de las ciudades más seguras del país eso es lo que ofrecemos experiencia sabemos lo que se tiene que hacer vamos a garantizar la tranquilidad de la seguridad pública vamos a serenar al país muchísimas gracias pues agradecemos a todos ustedes su presencia en este foro y les damos muy buenos amigos gracias 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 gracias